Un cargamento de dinero que consta de 22.850 dólares, 122.000 colones y un billete de 20 bolívares venezolanos fue detectado por el Ministerio de Seguridad Pública cuando los oficiales revisaron una caja de cartón ubicada debajo de un autobús, esto en el cantón de corredores en la frontera sur del país. Como parte del trabajo policial detuvieron a un hombre apellido Aiza, de 45 años, quien era el conductor del bus, donde la policía descubrió el cargamento de dinero y el cual llevaba como destino final Panamá. También su acompañante apellido Joy, de 47 años, ambos sin antecedentes penales. Oficiales de la Policía de Control de Drogas detuvieron en aduanas, propiamente en corredores, al conductor y al acompañante de un autobús que iba saliendo hacia Panamá, pues llevaban oculto debajo del autobús en una caja 18 paquetes con dólares, para un total de más de 22.000 dólares y de 122.000 colones que pretendían sacar con destino hacia Panamá. Estos dos sujetos, quienes son costalicenses, fueron remitidos a la Fiscalía de Ciudad Neyli para lo que corresponde y ahora son sometidos a un proceso judicial. Tal y como lo reportaron las autoridades de la Policía de Control de Drogas, la caja fue descubierta debajo de un bus que iba hacia Panamá. Dicha caja estaba colocada por un eje en la primera piña de llantas delanteras y contenía el dinero en su interior. Al abrir la caja, los agentes de la Policía de Control de Drogas localizaron 35 paquetes en forma rectangular que estaban envueltos en plástico y cinta adhesiva. Los mismos contenían el cargamento de dinero. Mientras tanto, los dos sujetos detenidos fueron puestos bajo las órdenes de la Fiscalía.